Hola, buenos días y aquí estamos con la agenda provincial de todos los lunes. Como dijo Guillermo, con nosotros está el agrónomo Ángel Odalis Zavala, quien es gobernador provincial de Pedernales, gobernador civil, le llaman, de Pedernales, quien viene a contarnos precisamente de cómo marcha el plan de gobierno del presidente Danilo Medina en la provincia de Pedernales. ¿Y cómo marcha tu propio plan, Ángel? ¿Verdad? Sí, porque un plan va con el otro. El pasado 27 de febrero, Ángel, el presidente pues lanzaba desde el Congreso de la República un grito de que ha llegado la hora del sur, decía el presidente de la República. ¿Cómo se ha recibido ese grito allá en Pedernales, en ese sur, que nos es tan caro a todos, es decir, tan querido? Bueno, ante todo, quiero darle muy buenos días a todo el pueblo dominicano, que están pendientes con este tan visto programa. Mi saludo para don Guillermo, don Ramón, gracias por la gentileza de haberme invitado a su programa, porque tenemos la oportunidad de poder expresar lo que es el sentimiento de todos y cada uno de los moradores de la provincia de Pedernales, provincia que dista unos 320 kilómetros de la ciudad capital, y en donde nos llena de satisfacción cuando podemos expresar todas las bondades, todas las bellezas, todas las cualidades de nuestra provincia. Y tal como usted hiciera alusión a lo que mencionó el presidente de la República en su discurso del pasado 27 de febrero, nosotros los moradores de Pedernales nos llena de regocijo el que se dé ese grito de llegó la hora del sur. Aunque nosotros entendemos que ha llegado la hora del sur, del sur fecundo, del sur más lejano, porque desde que comenzó, desde que inició la obra del gobierno del presidente Danilo Medina, el 16 de agosto del año 2012, se ha comenzado a sentir en todo el país, y el sur no ha sido la excepción, de la presencia continua, de las actividades en la parte deportiva, agrícola, en la parte que tiene que ver con la educación sobre todo. Hemos visto cómo el sur, en la construcción de las obras de infraestructura, las carreteras, vemos cómo se ha intervenido la parte del sur, pero básicamente se sentía más el efecto en lo que es la zona de Ocoa, de Baní, San Cristóbal, incluso hasta Azoa. Si vemos todas las intervenciones que se han hecho en la zona del número, esa carretera que ha sido intervenida, todo el que ha tenido la oportunidad, ve que realmente ha habido una gran acción de parte del gobierno en todos los cuatro puntos cardinales de la República Dominicana, en donde siempre en la provincia nos sentíamos, en la zona sur nos sentíamos que estábamos siempre olvidados, pero ya hemos dejado de ser la cenicienta de la República Dominicana, y entendemos que tenemos iguales oportunidades en este gobierno que encabeza el honorable señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina. Nos sentimos con igualdad de condiciones que nuestros hermanos del Cibao, nuestros hermanos del Este, nuestros hermanos del Gran Santo Domingo y del Distrito, sabemos que el sur del país ha llegado a la hora del sur, pero ha llegado a la hora de completar todo lo que es el sur, porque realmente desde el inicio de este gobierno, todos los uroestanos nos sentimos que ya no somos la cenicienta que éramos. Y las perspectivas que tenemos en la provincia de Pernales hay mucha algarabía, hay mucho júbilo, sobre todo sobre esa sentencia de que estamos en espera, que se concluyan ya todos los aprestos, que sabemos, estamos seguros que la justicia determinará al final que son los terrenos del Estado Dominicano, como se ha determinado, como ha habido buenos dominicanos que han estado apoyándonos, luchando para que se determine de una vez y por todas que no pueda haber obstáculos para el desarrollo del turismo y el ecoturismo de nuestra provincia. Aprovechar nuestros hermosos parques nacionales, como lo es el Parque Nacional Jaragua, el Parque Nacional Sierra El Bauruco, ese hermoso litoral costero marino que va desde la playa Alcán, en el Distrito Municipal de Juancho, perteneciente a nuestra provincia, hasta lo que es la playa Pernales en el municipio Cabecera, contando lo que es las bellezas de nuestra impresionante Bahía de las Águilas, nuestra Isla Beata, nuestro Alto Velo, los Cayos, los Frailes, o sea, todo es un asunto que para describirlo es como si fuera el paraíso en la tierra, todo lo que es el litoral que va desde el Procurrente de Barahona, las playas de Barahona, hasta concluir con lo que es la playa Pedernales. O sea que nosotros tenemos la fe y la esperanza de que con esta iniciativa el Honorable Señor Presidente de la República, que ha manifestado, ha llegado la hora del sur, nosotros esperamos que antes de concluir el año 2016, nosotros vamos a tener un sur totalmente fecundo, como preferimos llamarle, en lugar de profundo, un sur bastante fecundo. Gobernador, estas vías, estas imágenes que estamos viendo, ¿qué presentan estos caminos? ¿Son importantes? ¿Qué se ha resuelto? ¿Lo vemos vacío totalmente? Bueno, realmente eso que ustedes están viendo en imágenes representa lo que ha sido la gran intervención que está llevando a cabo el gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas, en donde se han intervenido, se han construido, se han asfaltado, más de 50 kilómetros de carretera en lo que es la dirección hacia el Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez, que son las colonias agrícolas, en donde apostamos a lo que es el desarrollo ecoturístico y se están acondicionando todos esos tramos carreteros porque apostamos también a lo que es el turismo de crucero, que cuando lleguen los cruceros a la zona de Bahía de la Zayla, los turistas tengan la oportunidad de poder disfrutar de nuestras montañas, de las sierras, y también se está trabajando para interconectar la provincia de Independencia con la provincia de Pedernales, para que los turistas o todo el que vaya a nuestro pueblo pueda tener la oportunidad de pasar al lago Enriquillo, disfrutar de esa hermosura. ¿Esto es Bahía de las Águilas, no? Bueno, esto que estamos viendo en estos momentos es Bahía de las Águilas, que es básicamente nuestro buque insignia, diríamos que es la playa más hermosa, sin lugar a dudas, que tenemos en la República Dominicana, una playa que está totalmente virgen, eso que ustedes ven, esas aguas cristalinas en donde tenemos todo el que llega se impresiona, aquí tenemos algunas imágenes de las iguanas que tenemos siempre en veda, estamos conservando nuestras iguanas, tanto la ricordi como la iguana rinoceronte, que son endémicas de nuestra zona, de nuestro país, aquí vemos una vista, esto es cuando usted va de la zona de la cueva a Cabo Rojo, cuando hace el transporte a través de las yolas o lancha, se ven esas impresionantes vistas, esas imágenes son tomadas en las yolas, de verdad que nosotros en nuestra provincia... Todo era lo que se querían robar unos cuantos. Todo eso se querían robar unos cuantos, pero mientras hayan buenos y buenas dominicanas que estén luchando para preservar el patrimonio, los corruptos, los malvados, no pasarán. Realmente nosotros tenemos, nos sentimos orgullosos de todas las cualidades que tenemos en nuestra provincia. Una provincia pobre, como ustedes sabrán, ha sido calificada como la segunda provincia más pobre del país, pero sin lugar a dudas somos la provincia más rica en biodiversidad. Tenemos una gran biodiversidad, en pedernales se conjugan todo, usted tiene prácticamente en la zona de la sierra una temperatura que promedio oscila entre los 10 a 15 grados durante todo el año. Sin embargo, en la zona de ahí de Cabo Rojo y la playa de Bahía de las Águilas, en esa zona, tenemos temperaturas que oscilan entre los 35, 33 a 35 grados Celsius durante todo el año. O sea, con la diferencia de media hora, usted puede cambiar de 15 grados que tenemos allá en la zona de Pelempito, en la Sierra del Bauruco, a 35 grados Celsius en la zona de Bahía de las Águilas. Durante mucho tiempo, la actividad minera en Pedernales, asociada a la existencia misma del puerto de Cabo Rojo, pues marcó también una parte del desarrollo de la provincia. De igual manera, hubo un momento en donde tuvieron grandes plantaciones de algodón y hubo en general también un momento en donde ustedes perdieron cierta capacidad agrícola a propósito de la salinización de una parte de su territorio. ¿En qué medida siguen contando con la actividad minera? ¿En qué medida pueden desarrollar grandes proyectos agrícolas? ¿Cuáles son los esfuerzos que en ese sentido desarrolla la presidencia en esta provincia, gobernador? Sí, comenzando con lo que tiene que ver con la actividad minera. En estos momentos tenemos una empresa exportadora de ausítalas, o Benco, en donde hay una actividad muy intensa de exportación y donde estamos recibiendo cuantiosos recursos a través del Patronato para el Desarrollo de la Provincia, del cual nos honramos con ser el presidente. Estamos haciendo muchas acciones, que lo siente el pueblo. Por concepto de la exportación de la pausita, recibimos un del royalty que tiene que pagar la empresa exportadora. Recibimos como patronato un 20% de esos impuestos y el ayuntamiento del municipio recibe un 5%. Y tenemos una gran cantidad de obras en ejecución, otras ya ejecutadas y otras en proyectos. O sea que tenemos que contar nosotros con la actividad minera. Quedan algunos depósitos, algunas reservas, que ya se tiene un mercado internacional asegurado, me parece, con el gobierno de China. Y hay otras reservas que están en área protegida, que eso tendremos que tratarlo más adelante, porque queremos aprovechar nuestros recursos, pero también queremos preservar nuestros recursos naturales. Por tanto, en la actividad minera nosotros también tenemos reservas de lo que es piedra caliza, en donde hay una reserva que tenemos piedra para más de 100 años, para producir cemento, para exportar. O sea, hay unas grandes canteras para producir incluso bloques, agregados de canteras que no afectan directamente lo que son nuestros ríos. Y somos una provincia minera en donde debemos aprovechar los recursos de los que contamos, pero aprovechar sin destruir, sobre todo, porque debemos aprovechar lo que tenemos, pero también preservar. Definitivamente tenemos que estar ligados, tenemos también una mina de mármol en la división de Oviedo con Pedernales. Tenemos que contar necesariamente con lo que es la bauxita, con lo que es la piedra caliza, con lo que es el mármol, porque nos cederán grandes riquezas y por eso en Pedernales hay una gran actividad económica en estos momentos. En lo que tiene que ver con la parte agropecuaria, que es mi campo principal... Visitas del presidente en la zona, Ángel. Sí, señor. ¿Ha estado el presidente por allá? El presidente nos ha visitado alrededor de tres a cuatro ocasiones y ha llevado grandes expectativas. Todo lo que se ha propuesto ha sido cumplido. Y uno de ellos ha sido la primera visita que nos realizó al proyecto para el desarrollo de Valle de Juancho, llamado PRODEVAC. Fue de las primeras visitas que realizó el honorable señor presidente de la República. Sorpresa. Y llegó el 25 de noviembre del mismo año 2012, día de la no violencia contra la mujer. Nos sorprendió con una visita allá al proyecto de desarrollo del Valle de Juancho. Inmediatamente comenzaron a restaurarse y a renovar, a revivir. Ese proyecto tiene alrededor de unas 64 mil tareas. Estamos viendo aquí una escuela, ¿eh? Esta es de las que han sido construidas. Ahora no. Ahora sí. Ellos son de la gran revolución, como decía ahorita, revolución educativa. Son algunas escuelas que se han estado construyendo allá en nuestra provincia, que no nos hemos quedado atrás con lo que es la revolución educativa. Le decía con relación al proyecto de desarrollo del Valle de Juancho, son unas 64 mil tareas que están siendo rehabilitadas para la producción agrícola, para la región y para exportación. Ahí fue que funcionó en una ocasión el Instituto Nacional del Algodón, que básicamente hubo que dejar de sembrar algodón por los efectos de la mosca blanca. Era un gran hospedero y hubo que eliminar, además que el mercado ya no estaba lo suficientemente atractivo. Luego se estuvo sembrando sorgo, que es de la materia prima, sustituto del maíz para la producción de alimentos balanceados para animales, básicamente, y se han ido haciendo algunos intercambios. Todavía se siembra sorgo y estamos sembrando en otro momento musase y rehabilitando lo que es el sistema de riego por goteo que tenemos. Como me planteaba en las imágenes que se presentaron, en la parte de la revolución educativa, nosotros, eso ha sido básicamente uno de los ejes fundamentales del superior gobierno, porque sabemos que tenemos que garantizar con nuestro relevo generacional, con las futuras generaciones, tenemos que ir trabajando por eso tantas estancias infantiles para tener los niños. Dice aquí siete escuelas, Ángel, disculpa. Sí, esas siete escuelas tenemos entre escuelas nuevas y remozadas. Son siete escuelas y alrededor de cuatro escuelas que fueron totalmente remozadas. Tenemos un total de 11 escuelas que tenemos, ¿sabes que tenemos una población? ¿Y estancias infantiles? En estancias infantiles tenemos una estancia que está en un 80% de ejecución, porque, como ustedes sabrán, somos la provincia menos poblada del país. Tenemos algo más de 30 mil habitantes en toda la provincia, total de la provincia, según el censo 2010, tenemos algo más de 30 mil habitantes. Hay que poblarla, hay que poblarla. Que muchas veces lo que hace es que la población decrece. Bueno, ahí esa imagen que vemos es cuando una jovencita está dando las gracias al honorario señor presidente de la República. Habló muy bien. Cuando se inauguró la escuela parroquial Divino Niño, que son las imágenes que se están viendo ahí, esa jovencita habló excelente, quedó impresionado, el honorario señor presidente de la República, el ministro de Educación, todos los que estábamos ahí quedamos impresionados de la forma como esa joven se expresó en la inauguración de la escuela parroquial Divino Niño. que está, como ven ahí, la señora, la dirige la monja. Es un orgullo contar con un presidente como usted. Tan preocupado... Tan preocupado por los pobres y la clase más necesitada. Que Dios le ilumine y le bendiga para poder seguir gobernando con esa calidad humana que lo caracteriza. Nosotros nos agradecemos con el crecimiento. Hay una intervención importante a nivel de infraestructura. Hemos estado viendo, tanto aquí atrás como en la pantalla. Pónganlo en pantalla, por favor. Un gran trabajo que se está haciendo, indudablemente, a nivel de vías. Vías, o sea, Pedernales, el sur profundo, como le llaman, va a quedar comunicado definitivamente. En estos cuatro años y en los próximos cuatro, el presidente Danilo Medina, me imagino que ya ahí no va a haber nada que construir. Va a quedar todo prácticamente listo. Lo cual es una gran noticia, porque si por algo el este está hoy en el lugar en que está en términos de desarrollo, turístico sobre todo, se debe a la enorme inversión que se ha estado haciendo ahí durante décadas, porque es una inversión de décadas, desde luego. Veo aquí, tú hacías hincapié en algo importante, y yo creo que hay que resaltarlo. El sur, contrario al este, a diferencia del este, tiene una riqueza enorme. En cuanto a esos ambientes que tú decías, en Aceitillar, por ejemplo, que está allá arriba, Pelempito, que está aquí abajo, en lo último, que son parques nacionales. El lago. Se puede ir de una temperatura de 35, cercana incluso a los 40 en algunos momentos, a una temperatura que hay que ponerse un abrigo allá arriba. Es una cosa realmente impresionante. Gobernador, pero le falta un aeropuerto a Pedernales. Bueno, tenemos un aeropuerto doméstico, si se quiere, que es el que funciona donde está el destacamento de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, de Cabo Rojo, en donde hay muchas posibilidades, están dadas condiciones para que en su momento pueda ser un aeropuerto internacional. O sea, se tiene todo el terreno, el espacio para ampliar la pista. Porque en su momento dependería mucho, quizás, de Barahona. Correctamente. Está a 135 kilómetros. Correcto. Está el aeropuerto internacional María Montez, que está en Barahona, y sería, por ejemplo, el espacio intermedio. Pero definitivamente que necesitamos, tenemos el muelle de Cabo Rojo, para hacer un lugar de las embarcaciones, pero en Cabo Rojo también, que es que está el destacamento de las Fuerzas Aéreas, que ahí tenemos un aeropuerto militar. Lo que quiere decir eso es que ahí están los puntos. Ahí están los puntos. Ahí está el aeropuerto. Y ahí hay muelle. Porque hay que... Esa parte que vemos en imagen, que se necesita es una inversión alta. Esas son asfaltados. Oiga, eso se está asfaltando las colonias agrícolas. Esto es que, como le decía, mire, esto es todo asfalto en la comunidad que va a Mencía, a la Altagracia, a Guasnegra, a Los Arroyos, todo perteneciente al Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez. En la parte anterior, cuando estaban los equipos trabajando, ese es el tramo que tanto nos reclamaban los visitantes. Te ha asfaltado ya. Ese asfaltado total en la zona que va para Aguasnegras, Mencía, a La Altagracia, a Los Arroyos. En la parte que estaban trabajando los equipos que se pasó anteriormente, es el tramo que va desde Cabo Rojo hasta Bahía de las Águilas, que era una inquietud de los visitantes, los turistas que nos visitan, por ejemplo, en este azueto de Semana Santa que dio inicio en el día de ayer, las personas se quejaban de la dificultad que había para llegar desde Cabo Rojo hasta Bahía de las Águilas. Sin embargo, en estos momentos, usted puede, el que se anime, que esperamos que sean miles de personas que nos visiten, pueden ir en su vehículo, aunque sea de tracción sencilla, no tiene que ser un vehículo 4x4, es un vehículo sencillo, hasta en una motocicleta, usted puede ir desde la playa de Cabo Rojo hasta la Bahía de las Águilas. Eso está totalmente acondicionado, no está asfaltado porque es un área protegida, entonces hay algunas limitantes que no se permiten en el asunto del asfalto dentro del área, pero está totalmente acondicionado, como ustedes están viendo ahí en esa vista, ahí se puede ir directamente, los que van a visitar a Bahía de las Águilas, ya no tienen que pensar en que tienen que subirse en una llora, el que quiera hacer la aventura, muy emocionante, están los botes disponibles para la persona que quiera hacer la travesía en el bote. Se sigue trabajando en la vía, según vemos. Se sigue trabajando. Se puede quedar el visitante, porque yo veo un poco potencial, mucho potencial, pero con 5 mil turistas, de un fuetazo, ustedes colapsan. Bueno, realmente no disponemos, es una realidad, ahora mismo el problema que tenemos es de, que en esta época no hay tanta disponibilidad, todos los hoteles, las habitaciones están ya todas reservadas, hay muchas personas que han acondicionado habitaciones de sus casas, que también las ponen a la disposición, por tanto, lo ideal es que las personas hagan sus reservaciones con tiempo. Con tiempo. Con tiempo, por eso le hemos dicho. Yo haría una inversióncita ahí, haría un guest house, un hotelito, eso es lo que hay que generar, porque no es verdad que se puede generar una oferta, una demanda, una demanda sin tener una oferta posible para una provincia de tanto potencial, porque la verdad es que la provincia tiene todo el potencial del mundo. Pero eso quiere decir que es un buen destino, no solamente de inversión, sino también para uno mudarse para allá, porque ustedes necesitan muchas mujeres. Correcto, correcto. Y le decíamos, por ejemplo, que apostamos al asunto del turismo. Con el turismo de crucero, le decíamos hace un momento, porque el turista de crucero sale en la mañana, visita, ve todas las bellezas, y en la tardecita, pues regresa nuevamente a... ¿Verdad? Ahí tiene su restaurante, ahí tiene su dormida, su agua. Hasta tanto vayamos teniendo las condiciones, porque realmente tenemos la fe, la esperanza, y apostamos a que el sur se desarrolle. Y Pedernales es la espina adorzar del desarrollo turístico del sur del país, definitivamente. Bien, el presidente ha dicho que llegó la hora del sur, y por lo visto, los sureños están encantados, Guillermo. y además esperanzados. Correcto. Escuelas, vías, instancias infantiles. Si en esa provincia no se puede erradicar, erradicar la pobreza. En ninguna parte del mundo se va a poder erradicar la pobreza. No, ya se está erradicando la pobreza, es cierto, Ángel. Sí, allá, como le dije, nosotros todavía... No deberían decir que son los más pobres. Todavía estamos en el marco, figuramos, en esta inversión ya... Figuramos en el marco de ser... Eso sería, eso habría que estudiarlo, analizarlo. ¿Qué está el presidente en la primera visita que hizo allá? sí. Sí, claro. Él estuvo, como le dije, la primera visita en el mes de... Noviembre, ¿no? Sí, ahí estuvimos en el... Eso fue en noviembre del 2012, precisamente estaba el presidente ahí en la cooperativa de caficultores las tres hermanas, allá conversando con los caficultores donde hubo mucha esperanza, y las promesas que se hicieron, se están construyendo los viveros que ellos solicitaban con variedades de café resistente a la enfermedad de la arroya que está diezmando nuestros cafetales, y en la rehabilitación de lo que es el proyecto de los olivarios, tenemos alrededor de 4 mil tareas sembradas de mango kit para la exportación, o sea, que realmente se ha sentido y se siente la presencia del gobierno, del presidente en nuestra provincia, y estamos esperanzados, nosotros estamos esperanzados que Pedernales sea una provincia, una provincia piloto de desarrollo turístico y ecoturístico, y como decía, somos la provincia menos poblada, algo más de 30 mil habitantes, pero somos de las provincias más grandes en extensión territorial, tenemos alrededor de 2 mil, 2 mil 100 kilómetros cuadrados, ¿y este río cuál es? Ese río que vemos ahí es el río El Mulito, es una belleza natural donde se está preparando ahora una pequeña hidroeléctrica, a través de la unidad de electrificación rural y suburbana, que dirige la licenciada Telma Eusebio, se está preparando, eso ustedes ven ahí en pantalla, se está preparando una hidroeléctrica para iluminar las comunidades de Mencía, La Altagracia y Aguas Negras, comunidades del Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez. Ángel, se nos agotó el tiempo, nos dicen por allí, es una gran noticia, y además muy agradable tener estas vistas que tú has traído de Bahía de las Águilas, y además de todo esto que se está haciendo. Y soplan muchos vientos por allá. En la zona, ¿no? Bueno, los vientos que están soplando en nuestra provincia de Pedernales, son vientos de apoyo a la gestión del Honorable Señor Presidente de la República, que Pedernales está encantado con la gestión que viene realizando el Honorable Señor Presidente de la República. El Presidente estuvo allá el 25 de noviembre de 2012, y había gente en ese tiempo que como estaba empezando el gobierno decía, eso es ahora que está comenzando, él se va a cansar, y resulta que ayer estaba en Atodama, la visita no sé el número cuánto, ya va como 80 o 90 y pico de visitas. Así que, bien Ángel, gracias, Ángel Odalis, hemos estado compartiendo con Ángel Odalis, que es Zavala, que es el gobernador civil de la provincia de Pedernales. Que no nos ha hablado de ningún proyecto asociativo, y el Presidente de Atodama reiteró que él está trabajando no para individuos pequeños, sino para las comunidades, para los negocios que involucren y le den beneficio. Lo reiteró, usted no me habló de ningún proyecto asociativo. Pero sí. Bueno, limitante del tiempo, pero sí, sí hay proyectos asociativos, tanto ahí en Juancho, como los olivares, como la cooperativa de caficultores, son todos grupos organizados, en la manera individual, las cosas, es difícil lograrse así de manera individual, debe ser unido, y Pedernales tiene sus grupos asociativos, que todo se está trabajando así en unión. Gracias Ángel Olali Zavala, agrónomo además, gobernador civil de la provincia de Pedernales. Quédese ahí, porque nos quedamos conversando ahora con Ramón Tejada Holguín, así que no se lo pierda. Ramón Tejada Holguín, Ramón Tejada Holguín, es un video con Ramón Tejada Holguín. Gracias Ángel Ol kangár喔. Gracias Ángel Olwalde.